¿Qué haces aquí? Voy para tu casa. Pensaba que había quedado todo claro entre nosotros. Si no fuera importante, no te molestaría. Si vienes a pedirme ayuda, la respuesta es no. No es tu ayuda lo que necesito, sino la de Miguel. Escúchame, Estefanía. En toda la documentación que nos dieron del CSID, no he encontrado ninguna pista. ¿Qué te dieron del CSID? Y he pensado que a lo mejor haya algo, algún detalle. ¿Algo que se encuentre entre las pertenencias de Miguel? Exacto. Necesito saber quién mandó esa cinta. Estoy desesperado. Pues bienvenido al Club de la Desesperación. Necesito las cosas de Miguel. Tú las guardas, ¿verdad? Está claro que no vas a respetar mi deseo de dejarme en paz, ¿verdad? Te juro que será la última vez. Te lo juro. Está bien. Mañana te daré la maleta de Miguel. Tengo que despejar el piso, así que me vendrá bien que te la lleves. ¿Te mudas? Sí. A Barcelona. Me han ofrecido un trabajo y lo voy a aceptar. Así que mañana será la última vez que nos veamos. ¡Gracias! No, dos. No, dos.